No es novedad que Juan Manuel Vargas y John Galiquio manejen una entrañable amistad. Sin embargo, entre estos compadres se consinan varios secretos. Uno en especial, que el loco, suelto en plaza y sin pelos en la lengua, se atrevió a sacar a la luz. Los cremas metían chocolate en universitario de deportes y hasta concentraban juntos compartiendo el mismo techo, cuarto y camerino. Fue así como una mañana, cuenta el ex Fiorentina el Real Betis, se levantó muy temprano, promediando las 7 de la mañana cuando, muy para sorpresa de él, encontró al rudo Tyson Galiquio en pleno ring de batallas, pero esta vez con una máquina de afeitar. Eran las 7 de la mañana y lo vi en cuclillas, confesó Vargas que no se hizo el loco y le preguntó automáticamente, burlándose a sus anchas, sobre la escena tan cómica y bizarra que estaba presenciando. Sin un pelo de vergüenza, la respuesta del ex defensa merengue fue clara. Así me depiló yo, gritó a los cuatro vientos. Sí, John Galiquio se estaba depilando la zona trasera del cuerpo de una forma un tanto peculiar. Esta anécdota quedó tan marcada en el lateral peruano que la recuerda con una cuota de humor hasta el día de hoy. En estos tiempos donde la U, según dicen, carece de referentes, Juan Manuel Vargas y John Galiquio aparecen, al menos por aquí, en una historia que le saca más de una sonrisa a los hinchas de un equipo crema que en estos momentos está necesitado de triunfos.